Empecé a hacer las prácticas de técnico de recursos humanos en una empresa y quería seguir en la empresa sobre todo por la posibilidad que me estaban dando. Entonces la modalidad online, el poder hacer las clases, poder prepararte todo y hacerlo en tu momento cuando tú lo necesites, era una de las formas en las que la Universidad Isabel Primera me daba y obviamente lo escogí por eso. Al final son 600 horas que parece que no, se hacen largas, pero bueno, estás con profesionales, siempre te ayudan, vas a los juzgados, que creo que es la parte más importante de la titulación de primera mano, estar ahí, ver cómo es un juicio, ver cómo es una sala, cómo se forma, creo que eso es bastante importante y que hay universidades que no te ofrecen eso o los profesionales que te van a acompañar en las prácticas y bueno, después haces el examen de acceso a la abogacía y está, es bastante fácil en el sentido de que la Universidad Isabel Primera te otorga un quiz legal que tienes como una base de datos en los que tienes preguntas, es un examen práctico de las materias que tú elijas, de la titulación que tú necesites y es mercantil, laboral, de lo que necesites y ahí son preguntas que han salido anteriormente en otros exámenes y quieras que no, pues te facilitan mucho y que puede ser que alguna vez te caiga algo o por el estilo o parecido de las que ya has hecho, como si fuese un test de carnet de conducir, pues parecido, pero en derecho. Lo recomendaría porque ninguna universidad que, por ejemplo, mis amigos han estudiado o han hecho el máster de abogacía, tenían una herramienta legal como es el quiz legal y que quieras que no te facilita mucho las cosas.